No somos de los que dan mucha importancia a los vehículos. Los coches los solemos ver como herramientas y no como un miembro de la familia. Sin embargo, el Dracar es un vehículo especial para nosotros, ya que nos acompañó en muchas aventuras, tanto en los caminos como en la aventura que es Canopy 10. Kike y Sama, además de ser grandes amigos, también han sido de los primeros en apostar por nosotros y nuestro negocio. Nos encargaron que les hiciésemos la versión 2.0 del Dracar y ha sido un reto y un placer adaptar el sistema de nuestras canopies a este magnífico Jeep Rubicon. Vamos a ver cómo ha sido el proceso. Lo primero que teníamos que hacer era desmontar el techo actual. Primero quitamos los paneles y luego ya quitando bisagras y demás conseguimos retirar el techo. Y ahora ya empezamos a hacer los taladros donde íbamos a atornillar nuestro perfil extruido, que ya teníamos cortado y pintado a la medida, por supuesto. Como veis aquí las esquinas eran grises, pero luego las cambiamos por negro para que quedara todo más a juego en el coche. Y ahora ya nos vamos a instalar los paneles que ya tenía Kike montados en su techo, que los despegamos. Y bueno, como son flexibles, los pegamos igualmente, en este caso con polímero MS, a nuestro techo. Este techo es de aluminio, así que no hace falta poner ningún tipo de aislante o similar, porque ya disipa el calor suficientemente bien, ya que el aluminio es un material que disipa muy bien el calor. De hecho, la mayoría de los radiadores o de los disipadores de un ordenador están hechos de aluminio. Así que nada, le damos unos buenos cordones de polímero y ya nos podemos poner a pegarlos. Y por último le ponemos un poquito de peso para ayudar a que fije bien el polímero y ya solo tenemos que esperar a que seque. Este perfil lo estamos añadiendo ahora a todas nuestras canopis, se lo ponemos encima del perfil extruido y lo que hace es que nos proporciona una estanquedad total a la hora de montar la tela, que ya estamos montando aquí. Como veis, es la última versión de nuestra tela con las cremalleras selladas, material superpermeable, etc. Y bueno, pues a la hora de montarlo lo que hacemos es unos agujeros con un soldador para no dañar la tela y para que el tornillo o el remache vaya bien sujeto y no rasgue la tela. Con la tela ya instalada ya podemos montar el techo con las bisagras, que al final veréis ya tenemos pintadas, los amortiguadores, etc. Con esto queda prácticamente montado ya el techo y ya podemos pasar a la parte interior. Como veis utilizamos nuestros colchones a medida de viscolastic de memoria, son super cómodos, nos los hacen especialmente para nosotros con las medidas que les damos y unos acabados, la verdad es que muy buenos y muy cómodos. Y esto es fundamental a la hora de dormir bien en una camper. En este caso el colchón del Jeep va en dos piezas porque ya veréis que lo que es la estructura de la cama se levanta en dos piezas, así que va en una bastante más grande y otra muy pequeñita, que es por donde se sube. Y bueno, falta limpiarle un poquito, lógicamente. Vamos a darle un manguerazo bien para acabar de montar todos los accesorios, etc. Como visteis en otro vídeo, nos daba mucha pena, pero le quitamos el logotipo de Kikar Knife y le vamos a poner nuestro logotipo. Y es que bueno, al final es un trabajo del que nos sentimos muy orgullosos y le podemos poner aquí nuestra marca. Y por supuesto la prueba de fuego, en este caso la prueba de agua, es levantar el techo y darle un buen manguerazo para ver que no entre por ningún lado del agua, por cremalleras o costuras o por la parte donde se instala la tela al aluminio. En este caso la verdad es que no había ninguna entrada de agua. Y además, como podéis ver, la tela es súper impermeable y el agua resbala sin siquiera mojar la tela. Y por último le ponemos los paneles en mole que hemos diseñado para él y ya tenemos listo el jeep para hacer el tour y para la venta. Por fin tenemos terminado el coche de Kikar Knife, hemos instalado el techo elevable y algunos detalles más que nos había pedido que hiciésemos. La verdad es que estamos bastante contentos de cómo ha quedado nuestro sistema de techo elevable con nuestro perfil extruido, el techo y la nueva lona ya instaladas. Y bueno, os vamos a hacer un pequeño tour, pero como habréis visto ya en su vídeo, él ha decidido vender el coche ya que no lo usa, está siempre viviendo fuera. Así que también os vamos a hacer un tour de todo el coche, de toda la camperización, los sistemas que tiene de luz, de agua, etc. Por si bueno, estáis interesados en adquirir este fantástico Rubicon, pues bueno, que podáis ver con todo lo que cuenta. Así que venga, os voy a enseñar un poquito todo alrededor y por supuesto nuestro techo elevable. Bueno, en cuanto al coche en sí, como veis es el Jeep Wrangler modelo Rubicon, esto quiere decir que es el tope de gama. Tiene todos los extras además, pero lo más importante es que este tiene la reductora más corta y bloqueo diferencial delantero y trasero. Y además también la barra estabilizadora desconectable desde el habitáculo. Y luego, bueno, veremos más adelante por dentro el resto de extras, pero en cuanto a la preparación off-road, podéis ver que lleva winch de Warn, luces de largo alcance, tanto aquí como en el techo elevable. Lleva el paragolpes hecho a medida de Akaix, por supuesto el neumático Solterrain de BF Goodrich. Lleva el snorkel de Bravo y además lleva suspensiones Nitro Charger de All-Man Emu, tanto amortiguadores como muelles. Además va levantado, creo que son 5 centímetros y bueno, se nota bastante aquí atrás porque cuando empiezas a echar peso con toda la camperización, pues eso es algo que se nota y bastante. Y hablando de la camperización, pues bueno, vamos a ver así un poquito general que lleva, por supuesto, nuestro techo elevable, que ahora lo vamos a enseñar ahora. Lleva el toldo 270 de Rhinorak, estos paneles mole que le hicimos nosotros con barras aeronáuticas, perfil aeronáutico. Y ahora vamos por atrás para que veáis. En la puerta lleva la mesa plegable de Frontrunner. Que luego además sale por aquí la maderita y demás. Y vamos a abrir. Y bueno, como veis lleva toda la trasera camperizada. Y aquí lleva un par de muebles con bastantes habitáculos para meter las cosas de la cocina, etc. Hay compartimentos por aquí también. Luego en cuanto a un tema del agua tenemos el fregadero. Y una toma que instalamos aquí también para la ducha, para una toma externa. Y todo esto va conectado a un depósito de agua de aluminio que va, de acero de oxidable, que va debajo del asiento. Creo que son 40 o 50 litros, la verdad es que es bastante amplio. Esto en cuanto al agua, luego además en cuanto a muebles, pues bueno, hemos hecho algunas mejoras. Lleva aquí algunos cajones en pequeño asiento ahí. Y por este lado, bastante más cómodo. Llevamos este mueble, que hay que hacer algún remate por aquí y cambiar estos tiradores. Pero es verdad, es que es bastante, bastante amplio, como veis. Y esto está muy bien pues para llevar aquí, bueno, digamos aquí la cocina ahora, pero pues equipo de cámara, o las cosas de camping, de cocina, etc. Esto está más enmoquetado y lo hemos puesto el perfil aneuronáutico, pues para poner aquí la mochila, cualquier cosa que quiera llevar aquí encima. Y también, desde aquí lo podéis ver, bueno, pues aquí hay tomas también de 220 de mechero y el control para la calefacción diésel, que también está instalada. Y va por ahí abajo todo bien cableado y la verdad es que no se ve. Bueno, la salida de aire está por ahí abajo. Y nada, esto es lo que es la camperización interior, un poquito por encima. Y por este lado podemos ver, también lleva la nevera de Engel. O sea, las neveras japonesas, que son, bueno, pues tope de gama también es, la verdad es que son las neveras con un compresor indestructible. Y es la que teníamos nosotros y van genial. Y debajo de esta nevera es donde tiene toda la instalación eléctrica de Victron, que os vamos a enseñar en una foto, porque si no habría que sacarlo ahora para abrirlo. Pero bueno, tenemos una foto por ahí, os la ponemos, para que veáis que lleva todo lo mejor de Victron, tanto convertidor como cargador DC-DC, placas solar, regulador solar, etc. Y bueno, en cuanto, como ya hablamos de regulador solar, ese regulador solar lo que hace es regular estas placas flexibles que tenemos aquí. Son 200 vatios que instalamos en el techo. Son, bueno, van pegadas y la verdad es que la ventaja de esto es que son mucho más ligeras y más fáciles de instalar. Y también, pues eso, al ser tan ligeras no afectan al peso del techo cuando se levanta. Y bueno, pues aparte de las luces y de las placas solares, pues esto es un poquito como está el techo. Y bueno, vamos a abrirlo para que veáis cómo funciona. Bueno, como veis, el techo ya es nuestra última versión, con la última versión de la tela, la ventana, el PVC, el nuevo material que estamos utilizando, todo con cremalleras impermeables, etc. Y nada, os lo voy a enseñar un poquito alrededor. Bueno, como os decía, esta es la nueva versión de nuestro techo. En este lado veis que lleva ya el oscurecedor puesto. Así es como quedaría totalmente cerrado en caso de que esté lloviendo y, bueno, pues tengáis que cerrar todo. En este lado, en el frontal, tenemos la ventana de PVC. Y la ventana lo que hace es que, aunque esté lloviendo, pues bueno, tengamos entrada de luz porque si no nos quedamos un poco ahí a oscuras. Y así de esa forma, pues en días lluviosos como hoy, pues podemos tener luz dentro. Y en este lado tenemos abierta la mosquitera para que veáis cómo queda. Pues bueno, en caso de que queramos más ventilación y no esté lloviendo, serían un poco las tres opciones del techo elevable, de la dona. Y ahora os vamos a enseñar un poco cómo es por dentro la parte de la cama. Para entrar dentro, simplemente abrimos el maletero. Como veis, está totalmente cerrado. Y esto tiene dos partes, este techo, dos amortiguadores. El primero es más pequeño. Y el segundo es donde vemos, vais a ver aquí la cama más completa. Igual, también va con amortiguadores. Simplemente la empujamos. Vale, y ya estamos dentro. Y bueno, como veis, el jeep, el tema que tiene es este arco de seguridad, estas barras antivuelco que no se pueden quitar. Entonces un poco lo que hemos hecho es abrir el habitáculo en dos partes. Veis esta de aquí, más corta, hasta la mitad de la barra. Y la otra, pues igual, hasta la otra mitad. Y bueno, pues de esta forma lo que podemos hacer es que podemos entrar por aquí. Tenemos también todo este espacio aquí dentro para poder estar de pie, etc. Bueno, aquí nos falta, lo que queremos hacer es moquetarlo un poco. Falta por terminar eso. Pero nada más, el resto ya está funcional. Está el colchón aquí. Y bueno, pues para irnos a dormir solo bajamos esta parte. Como veis, nos queda esta otra parte abierta. Y ya podemos subirnos aquí a nuestro colchón de látex, de memoria. Y nada, estar aquí súper cómodos dentro del jeep, como si estuviéramos casi en una furgoneta. Bueno, en el interior del jeep, en la parte del habitáculo, aquí es donde podemos ver, como os decía, el tema del bloqueo. Bloqueo de diferencial delantero y trasero. La barra estabilizadora desconectable. Bueno, todas las opciones extra, como el volante calefactable, asientos calefactables, etc. Bueno, y luego todas las ayudas a la conducción que tiene, de control de velocidad, sensores de aparcamiento, etc. La verdad es que va hasta arriba de extras. Y bueno, en los acabados y la versión JL, lógicamente, mucho más moderna, mucho más cómoda que el antiguo JK. Bueno, y este ha sido el tour del jeep de Kike, Arnáez y Sama. Como os decimos, tristemente lo venden porque ya no lo utilizan. Así que nada, vamos a poner el precio y detalles en la descripción de este vídeo. Pero también recordaos que todo lo que veis aquí está homologado, que esto es súper importante. Tener un jeep preparado como este y homologarlo es normalmente una aventura. Así que nada, el que se quiera hacer con esta joya, la verdad es que un precio bastante competitivo. Y es una oportunidad única porque, como digo, está para salir a disfrutar con todo homologado. Así que si estáis interesados en comprar este Jeep Wrangler Rubicon, podéis contactarnos, bien sea por Instagram o por aquí, dejándonos un comentario. También tenéis nuestra página web, iméricaoverland.com Y bueno, os podemos enseñar el coche. Estamos aquí en Asturias y el coche por ahora también está aquí. Así que nada, esperemos que os haya parecido interesante el vídeo y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!